Mati, ¿te puedo pedir que elijas la mejor canción de cancha o es un montón de exigencia? Julio va a querer que la cantes, ¿eh? No, no, me gusta, me gusta, me gusta, una de Chaca que siempre digo que me encanta es Yo jugué en la C, yo jugué en la C, yo jugué en la C, donde vos jugues siempre voy a estar Se llama Chacarita, le dicen funebrero, todo el mundo lo conoce Chacarita